Hola, soy el agente Maroto XSquad y hoy os voy a enseñar cómo desactivar, subir o bajar volumen desde los botones en un dispositivo iDevice con iOS 7. Para impedir la graduación del volumen del timbre y notificaciones con los botones laterales de un dispositivo iPhone o iPad, deberemos entrar dentro de ajustes en el apartado de sonidos y deshabilitar la opción de ajustar con botones. De esta forma, cada vez que se pulse los botones laterales de subir o bajar volumen, lo único que se va a hacer es modificar el volumen multimedia sin afectar al volumen de timbre. Recordad que cuando quitemos esta opción, para volver a ajustar el volumen, deberemos entrar dentro de sonido y ajustar a nuestro antojo el volumen de timbre y alertas.